Perseguiendo una libélula en un prado Un día que había huido del pasado Cuando ya creía que lo había logrado He fallado No sé, no sé, no sé Vamos a hacer nuestras animaciones a los tiempos Yo El sur de Jito totalmente activado No sé, no sé, no sé Vamos a prendernos total Vamos a elevar el ánimo Vamos ante la ganas Nos quedan los últimos días desde 2022 Y vamos a terminarlo con buena música y buena rumba Uno Dos Tres Vamos, elevas mi gente Quiero darte arriba, 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 arriba Go, go, go Y para toda la gente activa de fin de semana ¡Qué gusto! Vamos, nos movemos ¡Signo Poder! Hoy va a todos los colegas del mundo en chero Tremendo saludo A toda la gente que está en la parte de afuera del país ¡Vamos, iniciamos! Perseguiendo una libélula en un prado Un día que había huido del pasado Cuando ya creía que lo había logrado He fallado La frase tonta me ha dejado en suspenso Me ha fumado no es como yo la pienso El sentimiento era demasiado Hoy vamos a cantar Hoy vamos a cantarnos todos unidos Todos un solo corazón Dice ¡Como! No sé, no sé Vamos, dice No sé quién serás No sé qué será de nosotros No viviremos solo Hoy lo subimos No sé, no sé, no sé qué será de nosotros Ahora que nuestra aventura Es una historia ya verdadera Deseo tanto que sea sexy Ahí estamos con el piano positivo Elevándote un fin de semana más contigo Caramba, DJ Un, dos, tres, va Caramba, DJ Vamos a chupar A chupar A chupar Vamos esa piel Oye, como nos elevamos Todo el ritmo del planeta Muévete conmigo Go, go Ahora sonamos en vivo Desde el sur de Quinto Exactamente La Marte Bucaranga en vivo Viene Ahí para toda la gente del Facebook Para mi agente de la Atacunga ¿Cómo estamos? Atacunga ¡Arriba, arriba! Y vamos a bailar Todos vamos a brincar Con el signo Vamos todos a saltar Y para mis amigos de Yaruki ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Para toda la gente de las diferentes discotecas La gente de Tumbaco La gente de FIFO Tecno Puevo ¿Cómo estamos? El Quince A la gente de Tabacundo Cañarle A la gente de la zona de Disconcer Próximamente por allá Un, dos, tres ¡Viene! ¡Va! Dale Tecno Tecno Power Dale Tecno Tecno Power Dale Tecno Tecno Power Un, dos, tres Un, dos, tres Hoy hay en Tumbaco Un tremendo saludo para Darwin Gallo Para todos los panas de Machessi Vamos Suena Y ahí comenzamos la gente de La Tacunga La gente de Pastocate ¿Cómo estamos San Agustín de Gallo? ¿Cómo estamos? Saci Sili Salud tremendo a la gente de Riobamba A la gente de Guaralga A mis amigos de Chocabichico ¡Cómo! Vamos Silvidos Tecno Silvido Ahí para toda la gente de Podemos ¿Qué tal? Qué gusto para Resident Evil Talker A toda la gente de La Exceo Disconcer ¿Qué tal? ¿Cómo estamos mis panas? Arriba la gente que visita la biblioteca ¡Tremendo saludo! ¡Go! 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 ¡Tremendo saludo! Ahí nos vamos con los juegos ¡Vamos con los remix totalmente en vivo! ¡Pachu! ¡Bardo! ¡Tremendo dance! ¡Yo! ¡Yo! ¿Cómo estamos? ¡Qué color estero! A toda la gente de allá En el exterior A la gente de Queens A la gente de New York City ¡Go! ¡Caramba! ¡Digi DJ! Oye para todos mis amigos Vamos al sur de Quito Para mis fans El ratoncito D-Choker ¡Ratón DJ! A la gente del Juventus ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye a San Pablo del Lago Tremendo saludo Para el Paita Bar ¡Vamos! 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 ¡Signite, I love you! ¡Va! Comenzamos arriba, Chabacundo, tremendo saludo Para mi brother Zuko, The Joker A la gente que barra DJ extremo, ¿qué tal? Para todos los colegas de la música, a todos los The Jokers A todos los amigos que nos encanta la música y vivimos de este arte, de esta pasión ¡Voy! Para la gente de Pinfeld, la gente de Yaruki, ¿cómo estamos? Estudio 54, Flamigo Disconcert, Olimpos Disco Bar ¡Claro que sí! ¡Viene! Y para todos los colegas que se acuerdan de estos temas, ¿qué tal? ¡Como! Y va, va, vamos a bailar, sentar ¡Como dice! ¡Como! Hoy te proyectamos la mejor música del planeta, las melodías locas, de ese kit Ecuador ¡Oye mis panas de pueblo! ¡Hasta para Daniel! ¡Qué gusto! Vamos a elevarnos todos en un solo movimiento rítmico, dice Y que gusto para mis vloggers, todos los panas The Jokers A todos los amigos trabajamos este 2022, muchas gracias ¡Vamos arriba! Que la música nunca se termine, que la música nunca acabe Y que los problemas se solucionen con más música Hoy estamos contigo, compartiendo música Y que los días reificas que mueven tu cuerpo ¡Carman! Y que los días reificas que se acuerdan de estos temas, ¿cuántos se acuerdan de estos temas? ¿Cuántos se acuerdan de estos temas? ¿Cuántos hacen memorias de estos temas? ¿Cuántos se acuerdan de La Gaviteca, Ruta C-S-W-Mix, a toda la gente de la vieja guardia un tremendo saludo con mucho respeto Compartiendo música exclusiva Hoy a día también quiero saludar en Italia, para Cristian Suárez Igual a la gente de New York City A todos los amigos que adquieren los paquetes de Grama DJ, ¡qué gusto! Allá en el sur de Quito, para mi fan a DJ Single El campeón de Pichincha, con los grandes colegas Todos unidos en la música, enviar hoy Elévate, 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 elévate El éxtasis total de la música, hoy gobierna tu mente Y nosotros controlamos tu cuerpo DJ Toh, 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 Toh Hoy nos vamos con más temas Nos vamos con más música Activación 3, 2, 1 Caramba DJ Oye, ya quieren dar un tremendo saludo para mi brother, el pesadita, prediferante Para el Pacho Candela A todos mis colegas, ¿qué tal? ¡Vamos! Música, música, música ¡Bang, bang, bang! El día de hoy también es el cumpleaños de Resident DJ Así que un tremendo saludo, brother ¡Anoten la fecha! Música, 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 música Música, música, música Música, música, música Música, 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 Pa bailar Dale, dale, dale Sube, elévate Y como estamos activados En las 3700 Y las poderosas Deinon Todavía tocando analógicamente Caramba, DJ Y tremendo saludos a todos los colegas de la música A todos los panas Vamos, Rimo Total Ahí comenzamos y para Tronco Panta Para mi pana Tronco, Tronco Panta ¡Vamos ahí! A todos los colegas de Yaruki ¿Qué tal? ¿Cómo están mis panas? A toda la gente que vacila los diferentes bailes Las diferentes discotecas Los diferentes parties A todos los migrantes A toda la gente que cruzó esta selva del Darien Y están en Estados Unidos ¡Tremendo saludo! ¡Vamos ahí! Tecno, tecno Dance, dance, dance ¡Esto es un centro! Allá quieren ver saludos tremendos también en el clinche Para mi brother DJ Shadow A toda la gente del Infinity DJ J Allá en la Itacunga en Aláquez Para el Changuito Junior Y como han enviado un tremendo saludo para Freddy Yuxia también La gente de Italiaudio Sonidos profesionales de tus eventos Desde el sur de Quito Para DJ Gabo el Mágico Para toda mi gente de Itacunga Un honor, un placer Nueva Y la última grabación de este año ¡Vamos ahí! ¡Un, dos, dos, dos! Oye, ¿cómo nos bajamos de ritmo? ¡Vamos un poco! ¡Megos listo! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos! ¡Viene lento, viene lento, lento! ¡Dale movimiento lento, lento! ¡Dale movimiento lento, lento! ¡Un, dos, tres, go, go! Oye, ¿cuánto vacilaban nuestros supertecnos clásicos? ¡Venme curtes! ¡Veanme, curtes! ¡Tú! ¡Vivin del área! ¡¿Cómo dicen?! ¡Vivin dentro de un water lake! ¡Vamos todos a bailar! ¡Moe, dos, dos, tres, go! ¡Oye, para todos los contenidos que saben bailar todo este tipo de música! ¡Los que tienen los mejores pasos! ¡Los que vacilan de成eridos! ¡Dicen! ¡Dale movimiento lento, lento! ¡Dale movimiento lento, lento! ¡Como! 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 Hoy está en la camisa de mezclas absolutas ¡Un, dos! ¡Va, va! ¡Con the likes, con the likes! ¡Rico! ¡Vamos a movernos ya! ¿Dónde estamos la gente? ¿Se acuerda de Toque Sin Rumbo? Voy caminando sin rumbo Proyectando mezclas de alto nivel Las melodías locas del Snow Style Hoy suenan desde el sur de Quito ¡Vamos sin rumbo! ¡Vamos caminando sin rumbo! ¡Vamos! 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 ¡Como! ¡Como! ¡Como dice! ¡Mamos un saludo para el loco de Infierno Mix y D-Mobile! ¡Desde Tumbaco! ¡El infierno de la música! ¡Tremendo saludo para mis fanas! ¡Para Diablita, T-Toker y loco de DJ! ¡Vámonos y elevamos al ritmo de la música! Creaciones de Low Style Médicas ¡Desde Ecuador para el mundo! ¡Tremendo saludo a todos los creadores de Low Style! De aquí de Quito, de Ecuador Para Stalin, Kinka Para Crider, DJ Para Edison, Pio, Payaso, DJ Como no, para Cluster, DJ Y todos los que se dedican a crear Slow Style ¡Desde Ecuador para el mundo! ¡Hoy suenan los temas Power! ¡Hoy hay un tremendo saludo a toda la gente que conoce la Biblioteca Power! ¡La Biblioteca Power! ¡Uno, dos, tres y cuatro! Mis fanas en Recreo Disconcert, ¿qué tal? ¡Tremendo saludo también! ¡Varias discotecas que se ha trabajado a través de este año 2022! Y vamos por un 2023 también lleno de trabajo, lleno de bendiciones ¡ всех, modelos! ¡Y para todos mis ciudades también! ¡Tres снимadores de aquí de Ecuador! Para el especialista Boy Sover Para Darling FM Para Alex FM Para el Viejo ¡Jaquegarito! Voysover Y para toda la gente que se dedica a la licuación, animación ¡Claro que sí! ¡Viene! Allá quiero saludar también a la gente de Tabacundo, a la gente de Cañape A mis amigos de la Taberna Tapial, ¿qué tal? Allá un tremendo expresión de manos y un abrazo También quiero enviar un saludo para mi fan, a Luis Paz White Y se la dice, el flaquito del amor también Dale pelado, no pares de bailar Dale pelado, no pares de salgar Do the likes, do the likes, do the likes, do the likes Rico, rico, rico Tic-toc, tic-toc Linc-toc, Tic-toc, Tic-toc Caramba, DJ Y estos temas antiguos, los temas de música disco Model Talking, hoy en Slow Style Tic-toc, linc-toc, linc-toc, linc-toc Allá quieren ver un saludo en cuenbo para mi fan, a DJ Neos Para la gente de Hector, DJ Santiago Para Ricardo Inazo Todos los colegas activos de la música Ruido dice Y vamos todos a bailar Y vamos que suene esa música total Y aquí en esta semana espectacular El primer volumen, mezclas y animación Dale listo, vamos a bailar Dale listo, vamos a bailar Dale listo, vamos a saltar Con tu mano Todo el pincel Con el movimiento Un movimiento Lle fajas C show Trata Lo bendito J Player J Player M